Hay una raza en este mundo que somos los músicos fierreros. Yo soy uno de ellos, entonces soy como soy guitarrista. Tengo tres cosas de guitarras distintas y evidentemente parte de coche de carrera. Esto es una... unos relojes que te marcan la presión del freno de adelante y la de atrás. Vamos al punto 2. Esto es una camilla, porque si uno tiene C, el reglamento va. Para escuchar música en el auto. La paga es buena. Esto es un distribuidor que en el auto de papá... El auto de papá es común hasta acá, ¿no? Se ve con el cablecito. Es un cargador de Ferrari y vino. Que se usan las Chevys. Debe estar preparado, por supuesto. Estas son bielas de competición. Esto es como un hobby, ¿no? La guitarra es otra cosa, es una... La guitarra uno expresa el arte. O sea, uno habla por el intermedio del instrumento. En el caso de los fierros uno se... este... vive una... una adrenalina y unas ganas de... De que pase de vuelta, porque... Se va muy rápido y hay que saber este... Llevarlo al auto. Lo que pasa es que se aprende. Y el punto de contacto que vos decís entre la música... Y el automovilismo es que... Uno es físico y el otro es espiritual. Si... Si... Yo fuera almacenero... Mis canciones hablarían de salame, de mortadela... De queso... Pero no. Como me gusta el automovilismo, mi música habla de autos. Fierros y naras y mujeres bonitas. ¿Para qué más? ¿Para qué más, hermano? Eso está bien. ¿Te gustará? Vamos a la fiesta. Este... Si quieres, huyamos... Hacia la izquierda y te muestro el taller. Dale, vamos. Hola. Pasa. ¿Dónde está el taller de Riff? Este es el taller de Papo, ¿no? Con el micro recorremos. Me seguí... Esta es la primer Chevy que me compré con mi plata, ¿no? Con la plata de mi papá, ¿no? Con la luz del banquero. Sé que en esta vida... Te volveré a encontrar. Como decíamos antes... Supera mi gloria. Este perro y su pulga tampoco es lo mismo. Una cosa es que una pulga está dando un perro, pero otra vez es un perro que tiene demasiadas pulgas. Como este. Y... Así es como pasa todo. Estas ruedas suyas. Estas ruedas suyas, estas ruedas lillas, que son... Son las lillas más puntas de apoyo, ¿no? Y después el auto es dado. Se trata de alivinarlo... Todo lo posible. Esta es la puerta de una Chevy normal. ¿No? Fíjate todo lo que tiene. ¿Ves? Esta es la Chevy normal. Ya. Y esta es la... Puerta de la Chevy de carrera. Que aparentemente de afuera... Es parecida, ¿verdad? Notamos que no... No tiene la manija. Para sacarle peso. En vez de vidrio va un plástico... Finito. Y de adentro no tiene nada. Tiene solamente una manijita para abrirla. Y un refuerzo acá para que no se doble. Pero... Fíjate la diferencia. Entre una puerta y otra, ¿no? Y así esto del auto. Se vacía... Por dentro. Y se le pone un motor mucho más potente del que tiene de fábrica. Con los elementos que... Te mostré hoy en mi casa. Bueno, esto es un... Un catre cuando uno está cansado de laburo. Mira ahí. En este caso el motorismo es completo porque... Uno tiene que estar físicamente... Muy bien. Más, este... Mentalmente. Y los reflejos tienen que ser rápidos. O sea que uno puede ser un... Un pavote. Para correr en cárter. Uno tiene que ser un tipo de fiato. Y si uno despierto, se despierta con golpes. Pa, 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 pa. No se te ve muy bien. Bueno, y... Así me despido de ustedes. Yo opté... Por hacer el caso de mi mamá. Bueno, mamá no querés que corra o no corra. Entonces... Me puse a tocar la guitarra. Y después, cuando fui grande y pude, me compré carne. Yo no le podía decir nada porque era grande. Te muestro el micro de Riff. Este es el micro de Riff. Y es de mi otro conjunto que se llama Papo y sus amigos. Que... Cuando... Quiero tocar blues, así. Nos vamos con esto. Con la ruta, ¿no? Ahora esta construcción lo estamos terminando. Y bueno, y se viene un día barrio. Chao.